En el Evangelio de este día domingo, escuchamos que Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero. Que fueran calzados con sandalias, y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Jesús envía a sus doce apóstoles con una misión. Estos hombres, elegidos por el Señor, sencillos, trabajadores e incluso pecadores convertidos como Mateo, van con el poder que Jesús les confiere sobre los espíritus impuros. Y esto les debe bastar. No deben poner su confianza en nada material, nada que estorbe o distraiga su tarea, ni siquiera hacer demasiadas previsiones sobre el alojamiento o la comida. Y les advierte que habrá quienes lo reciban y quienes no. La tarea es predicar, anunciar la buena noticia y liberar a los hombres de sus males espirituales y físicos. Hoy, esta sigue siendo nuestra misión como bautizados y como comunidad. Nosotros hemos sido elegidos por Dios. Sí, a pesar de nuestras debilidades y de que nos consideramos poca cosa o indignos, es que no depende de nuestras capacidades, sino de que el Señor es el que nos da el poder. Es en ese poder en lo que debemos poner nuestra fuerza y nuestra confianza. No en nuestras previsiones, porque corremos el riesgo de vivir preparándonos y nunca animarnos a hablar de Cristo. Podemos creer que no tenemos elementos suficientes, que los carismas Dios se los ha dado a otros. No. Cuando Dios pide una tarea, también da los medios. Y a nosotros nos ha pedido ser anunciadores. Por eso, también nos llena de su espíritu. El Señor nos envió a cumplir con la misión en el mundo, a anunciar la verdad, bautizar y enseñar la palabra a los demás. Y el poder de Dios trinobrará. Con nosotros estará. Cristo siempre hasta el final. Final. Testigos del amor. Oigamos hoy su voz. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan. Y recemos juntos esta oración. Señor, que me envías a anunciarte, lléname de tu poder para proclamar tus maravillas en este tiempo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan, vayan y hagan, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan, vayan y hagan. Vayan y hagan. Vayan y hagan. Vayan y hagan. Gracias.